PENTA Estamos aquí con PENTA el 0M de salida para México ya que estuvo participando en Reino Unido, en Londres y en Colchester ¿Qué tal el 0M? ¿Cómo estuvo este viaje, esta participación en el Reino Unido? Bien, la verdad que es creo mi cuarta vez y aquí en este año es mi segunda ocasión muy contento, la gente me ha recibido muy bien cada vez vamos ganando más terrenos de este lado en UK me tocó participar en tres empresas diferentes esta semana hoy fue la última en contra de El Ligero que es un luchador muy querido aquí y bueno vimos una gran lucha creo yo me voy contento, la gente se quedó muy contenta con mi trabajo y pues bueno ya vamos camino a México para cumplir compromisos tanto en México como en Estados Unidos y regresamos el día 14 de abril del 14 al 17 de abril estaremos aquí presentándonos otras ¿Tienes un compromiso importante para finales de abril? si, así es también aquí finales de abril 29-30 es el mundial de lucha libre vengo representando México en compañía de otras grandes super estrellas como el Vierto el Patrón, Rey Misterio, Fénix, Drago Dos Caras, Junior Juventud Guerrera entonces es un gran compromiso yo creo que me voy a preparar muy bien aún más para poder hacer un gran papel aquí en Londres ¿Algún mensaje que le quieras dejar a todos tus seguidores a todos los fans del 0M? claro que sí, toda la gente de Londres de Inglaterra, de Manchester en sus alrededores donde me estoy presentando sigan, sigan, gracias primero por apoyarme y sigan apoyando cada una de mis presentaciones aquí y aquí los espero muy pronto 14, 15, 16, 17 de abril estaré por aquí y después en CPW ¿cómo es? es este... WCPW estaré nuevamente en el mundial así es que ahí los veo ya saben